Hola, hola chicas, bienvenidos nuevamente aquí a Italo a un nuevo video tutorial. El día de hoy les traigo algunas soluciones sobre el error de que no se puede instalar WhatsApp Messenger en tu dispositivo de Android. Realmente este es un error que pasa muy comúnmente y las soluciones son muy fáciles y sencillas. Normalmente el error no viene directamente de la aplicación, sino de la Play Store, que es obviamente la tienda de aplicaciones. Entonces lo que vamos a hacer es dirigirnos a la configuración de los ajustes y vamos a buscar el apartado de aplicaciones. Abrimos aquí a Administrar Aplicaciones y primeramente vamos a buscar la aplicación de Google Play Store. Ustedes pueden buscarla por orden alfabético o simplemente aquí en la barrita buscadora escribir Google Play Store. Aquí si bajamos por la G la vamos a conseguir Google Play Store. Cuando ingresemos en ella tenemos que ingresar en Almacenamiento y vamos a tener que borrar la memoria caché y en este caso los datos del usuario. Al momento de borrar los datos del usuario no se les va a animar absolutamente nada de sus cuentas. Entonces no hay ningún problema con eso. Ustedes dan aquí en Limpiar Datos, Limpiar la caché primero y luego limpian los datos del usuario. Luego al hacer esto verifiquen también andando atrás en la opción de Permisos de la aplicación que todos los permisos estén previamente habilitados. Como por ejemplo Contactos, Permitir. Tienen que hacer cada una de estas opciones con los permisos que les pide Play Store para que obviamente nunca tengan ningún tipo de restricción al descargar cualquier tipo de aplicación. Luego de esto vamos a hacer exactamente el mismo proceso con Servicios de Google Play. Si ustedes escriben aquí en sus aplicaciones Servicios de Google Play y no les aparece inmediatamente, puede ser que su dispositivo lo lea como una aplicación del sistema. Entonces simplemente dan los tres puntitos, mostrar todas las aplicaciones y ahora si escriben Servicios de Google Play y aquí les saldría Servicios de Google Play. Aquí lo tenemos y hacemos exactamente lo mismo. borramos en el almacenamiento memoria la caché y los datos, limpiar datos, aquí limpiar caché, luego administrar espacio, borrar todos los datos. Aquí a veces se les va a cerrar a ustedes inmediatamente, si les pasa así no se preocupen, simplemente vuelven a hacer exactamente el mismo proceso, es normal que les pase. Esperamos unos minutos a que se reinicie todo lo que tiene que ver con Servicios de Google Play Store, que sería prácticamente todas las aplicaciones. Una vez vuelvan a ingresar, también verifican en los permisos de la aplicación si tiene todos los permisos otorgados. Luego de eso mi recomendación es reiniciar su dispositivo e intentar abrir nuevamente Play Store y probar a ver si ya te deja descargar WhatsApp Messenger o cualquier otra aplicación que no te deja descargar. Y listo chicos, espero que este cuarto tutorial les haya gustado, no olviden suscribirse y darme su like. Chao, chao.